El mundo pronunció tu nombre y te llamaron el Señor Te conocían en los montes cuando hablabas del amor Y se alejaron, olvidando tu bondad y se alejaron, rechazando tu verdad Maestro, maestro, ¿a qué podemos ir nosotros si tus palabras dan la vida y el amor? Maestro, maestro, ¿a qué podemos ir nosotros si tus palabras dan la vida y el amor? Y el amor El hombre lucha en esta vida solo por sobrevivir Y mientras que en tu amor no viva, clamará por ser feliz Y es que no encuentra la manera de triunfar Y es que no encuentra el camino de la paz Maestro, maestro, ¿a qué podemos ir nosotros si tus palabras dan la vida y el amor? Maestro, 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 ¿a qué podemos ir nosotros si tus palabras dan la vida y el amor? Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor Veamos Tiene